En el estadio mundialista, en los momentos previos, sale Belgrano. Encabezado por su capitán, Nelson Rosané, que vuelve al primer equipo. Ya está el equipo celeste en el campo de juego. Se muestra Talleres. En la banda hay clima de clásico. En el estadio Córdoba va Daniel Kessman. Está Talleres. El recibimiento espectacular también para Talleres. Que va a tratar de reencontrarse con su fútbol. Será un factor anímico imprescindible, quizás, para el equipo que dirige Osvaldo Sosa. Este partido frente a Belgrano para poder despegar en el campeonato nacional B. Que lo tiene al conjunto Albiazul navegando en la mitad de tabla. A propósito del clásico mayor del fútbol cordobés. Rodolfo, estás con un clásico en el comentario. Sin dudas, es ya parte del clásico del Grano Talleres, Víctor Brizola. Un gusto. ¿Cómo está? Muchas gracias. Chicos, realmente estoy emocionado. Escuchando a la gente pidiéndome que diga cuál es la hinchada más grande de las dos, es una cosa que me supera, me puede, me excede. Lo he vivido hace un instante y lo traigo sobre este micrófono y sobre estas cámaras. Ahí está el clásico. Desde el fondo de la historia, esto viene madurando. Viene incorporado al espíritu de la gente. El ser de Belgrano, el ser de Talleres, o de Boca del River, o Central Inuls, o Gimnasia y Estudiantes en La Plata. Desde el fondo de la historia, quiero evocar algunos fantasmas gloriosos que andan dando vuelta por aquí. Hago un ejercicio de imaginación. Están con la camiseta de Talleres en La Historia, Silva, Bustos, Alvela, Campos y Gambino. Para más datos, el patón Silva, el negro Busto, el Gustavito Alvela de Altagracia, Jorge Campos y la cabra Gambino. En frente, están por mover Carrillo, Coria, Peralta, Lucero y García. La cartuchera Carrillo, no se equivoque. El maestro Aníbal Coria. La mona Peralta. El dardo Lucero y el Paco García. Que nos asistan los duendes de la historia de Talleres y Belgrano en esta instancia. Porque mucha gente creía que la gente no iba a venir a este partido. Y están poniendo una enorme cantidad de público y una enorme cantidad de fervor. Porque el clásico de los cordobeses está vivo, está robusto, está vigente, está grande y es importante. Ha sido el comentario de Víctor Brizuela. Está la terna arbitral, el señor Ulises Menseguet de la Asociación Cordobesa de Fútbol. Va a ser el que impartirá justicia esta noche aquí en el Estadio Córdoba, Rodolfo. Sí, un comentario de piel, un comentario de historia. En esto no importa mucho el fútbol, importa sí la tradición de Belgrano y de Talleres. Se viene precisamente el clásico, el superclásico, como algunos le dicen, del fútbol de Córdoba. Lo presentamos comercialmente y después sí, empezamos a disfrutar los primeros 45 minutos. Presenta el primer tiempo Walter Mayorista. Golosinas y artículos para kioscos. Avenida Revolución de Mayo 1638. Faltan algunos minutos para que comience aquí el máximo clásico del fútbol cordobés. A propósito, Gabriel Esteren, vamos con la formación de Talleres. Talleres saldrá al campo con la 1 Roberto Cabrera, 2 Daniel Kessman, 3 Rodolfo Graiev, 4 Adrián Fornero, 5 Cristian García, 6 Mario Alfonso Valarino. Con la 7 Walter Adrián Parodi, camiseta 8 Javier López, 9 Diego Graiev, 10 Víctor Hugo Delgado y con la 11 el Cebolla José Luis Fernández. Ariel Chapero y los 11 hombres de Belgrano para enfrentar a Talleres. Belgrano saldrá con César Lavarre con el 1, Sebastián Brusco con el 2, con el 3 Nelson Rosané, con el 4 Ricardo Iribarren, con el 5 Adrián Ábalos, con el 6 Marcelo Flores, con el 7 Roberto Oste, con el 8 Sebastián Cataneo, con el 9 Luis Fabián Artime, con el 10 Leo Torres, con el 11 Daniel Mercado, el técnico Enrique Nieto. El clima aquí en el Estadio Córdoba es insuperable. Están por enfrentarse mientras observamos la imagen del técnico de Enrique Nieto. El equipo de Belgrano ya disputó 3 partidos amistosos en Buenos Aires, no ha perdido ninguno. Mientras tanto el equipo Albiazul que dirige Osvaldo Sosa viene de perder frente a Chacarita 2 a 1. Creo que no hace falta decirlo, en los clásicos no importa cómo se llega. Belgrano, como decía Mariano, no ha perdido en sus 3 partidos. Talleres viene de 2 derrotas consecutivas y golpeado, pero como decimos, como ya lo dijo Víctor, en un Boca River, en un gimnasio Estudiantes, en un Rosario Newbels, no importa lo que pasó. Sí que hay que ganar el clásico y Talleres quiere cambiar la historia después de tantos años. Ahora sí se va despejando el campo de juego. La imagen de Menzeguet también del goleador celeste, Luis Fabián Artime. Ya está todo dispuesto aquí en el Estadio Córdoba. Me imagino la expectativa ahí en el campo de juego, Gabriel y Ariel. Sí, sin ninguna duda, Mariano. Y en la tribuna esto se empezó a vivir con el partido preliminar donde lo jugaron los remanentes de ambas escuadras y que ganó el conjunto de Belgrano por 4 tantos contra 2. La expectativa acá en el banco de Talleres, por lo menos, es cara de nervios y de suspenso. Es saber qué puede pasar con Talleres de aquí en más, tanto en su director técnico, Osvaldo Chiche Sosa, como en los jugadores suplentes. Así es, por el lado de Belgrano también. No la expectativa, por el momento tranquilidad, pero como lo decíamos, toda la expectativa y la emoción de jugar este clásico con el archirrival. Ahora sí, el árbitro Ulises Menseguet, el ok de Cabrera, también de la barre, frente a la pelota Artime y Daniel Mercado ya están jugando en una producción de Cable Show Sport a través de Videovisión, Talleres y Belgrano. La falta era en perjuicio de Javier López, el tiro libre y la salida es para el equipo Albia Azul. Hoy se produce el regreso de López al equipo que dirige Osvaldo Sosa, que dicho sea de paso, hace su presentación aquí en Córdoba. Nada más ni nada menos que frente al tradicional rival, frente a Belgrano. Otro que vuelve, Mario Ballarino, jugaba con Daniel Kessman. La pelota para Fernández, lo va a buscar a Adrián Fornero. La falta era de Leonardo Torres, el tiro libre, peligrosísimo, es para Talleres. En la primera situación de riesgo, ahí está una vez más, lo viene agarrando Torres a Adrián Fornero. La primera de riesgo es para Talleres, frente a la pelota Fornero, el centro de Adrián. La parada, atención, que peligro, Diego Graieva y córner, tiro de esquina para Talleres. Le va a entrar, como siempre, el Cebolla, José Luis Fernández. Está Ballarino, va también Daniel Martín Kessman. Quiere Javier López. El centro de Fernández. Cabeceaba en el primer palo Sebastián Cataño. La deja salir el Cebolla, ya le tiene Adrián Fornero. La pide Walter Parodi. La pelota era para él, ganaba Rosanet, pone el capitán. No puede salir Belgrano. El lateral ahora es para el equipo Celeste. Vamos con los suplentes de Talleres, Gabriel. Cómo no, en el banco están con la camiseta 2 el arquero Burela, 13 Rossi, 14 Marcelo Cuello, 15 Fernando Clemens, y 16 el paraguayo Juan Carlos Ruiz Díaz. La falta era de Cristian García. El tiro libre y la salida es para Belgrano. Esa es la imagen del banco del equipo de Talleres, al cual recién hacía referencia Gabriel Esteren. Vamos a ir ahora Ariel con los suplentes de Belgrano. Bien, con el 12 Rubén Del Olmo, con el 13 Cristian Binetti, con el 14 de Burela. Perdón, Ariel, se viene Diego. Atención que el peligro sigue. Diego Graieva, el centro tardó demasiado el mellizo. Dice que hay saque de arco Ulises Menseguet. Ahora sí completamos el banco Celeste. Bien, decíamos con el 14 Sebastián Lencina, con el 15 Marcelo Santoni, 16 Gustavo Spalina. Ahí vemos cómo tiene que cerrar Adrián Ávalos. Había perdido Uribarren. Frente a Diego Graieva, la salida es para el equipo Celeste. Ahí está Enrique Nieto y sus dirigidos en el banco. Vamos a recordar, Mariano, que esta noche entre Talleres y Belgrano está en disputa la Copa Municipalidad de Córdoba. En caso de empate, va a quedar vacante. El trofeo no se va a dirimir por tiros del punto del penal, ni por alargue. Va a quedar el resultado nomás empate. Muy bien. ¿No está la posibilidad también de un segundo partido? Por ahora no se baraje ese tema. Intentaba Roberto Oste. Le queda a Mercado, se viene Oste. Atención que hay peligro, le pica a Artime. Sigue Roberto Oste. No pudo Mario Balarino. Obstrucción, falta. Tiro libre, peligrosísimo para Belgrano. Arrancó como para arrebatar Talleres. Y en la primera de uno que sabe, que es Roberto Luis Oste, ya generó una situación cuando menos interesante como para Belgrano. Seguro. Pero aparte, una de las primeras veces que Belgrano logró transponer la mitad del campo de juego. Ahí está, una vez más, el arranque de Oste. La falta de Balarino que le cruza el cuerpo. Frente a la pelota están Sebastán Cataño. También Daniel Mercado, Ricardo Iribarren. Vamos a ver quién de los tres le pega. Ahora, hay peligro, quiere el primero con pelota dominada, el conjunto celeste. Va brusco. Buscando también a Artime. Está Roberto Oste. Veremos si hay centro, si le pegan directamente al arco. La jugaron muy bien para Iribarren. Hay peligro, el centro de Iribarren. Al segundo palo. No, no llegaba Marcelo Flores. La salida es para Talleres. Lo sorprendió Belgrano con esa pelota dominada al equipo del Brasil. Ahí está una vez más. El pase en profundidad para Iribarren. El centro, demasiado pasado el segundo palo. No llegaba Marcelo Flores, el que cubría, era delgado. El saque de arco es para Talleres. La van a buscar Iribarren y Diego Grayev. Ganó Diego. Se viene Talleres. Querían jugar con Parodi. Se recupera Iribarren. Sale muy bien Sebastián Cataño. Ha tenido ya algunos inconvenientes Iribarren por ese sector para poder contener a Diego Grayev. Cataño. El cambio de frente para Nelson Rosanés. Anticipaba Fornero. No había falta de Leonardo Torres. Adrián Ábalos. El ex hombre de Talleres. Abre la derecha para Ricardo Iribarren. La pide Daniel Mercado. Lo marcaba García. Ya la tiene Rodolfo Grayev. Rebotaba el balón en Mercado. La salida es para Talleres. No pudo Mercado. Adrián Ábalos. Cataño. La bajaba Mercado. Se la regaló Ábalos. Cortaba Rodolfo Grayev. Más atrás para Mario Alfonso Balarino. Por el lado de Belgrano el lute hoste tira unas terribles diagonales al revés. Casi imparables. Por el lado de Talleres, Fornero siempre Fornero. Se viene Artime. La falta de atrás. Era de José Luis Fernández. El tiro libre es para el equipo celeste. Ahí observamos nuevamente la falta. Salió como un resorte Osvaldo Sosa, Gabriel del Banco. Sí, las primeras indicaciones son para Fornero. Que sea salida y que esté atento. Que no hagan falta cerca del área. El centro quería llegar hoste. Sacaba Rodolfo Grayev. Intenta ahora por el otro sector salir Javier López. Le tiene Víctor Hugo Delgado. Rechazaba Balarino. El que se adelanta ahora es Belgrano. Adrián Ábalos intentó sorprender. Le va a quedar a Walter Parodi. Sebastián Brusco. La pelota era para Artime. Ganaba Kessman. Completaba Parodi. La imprecisión de Cristian García. Y el lateral ahora para el equipo de Belgrano. Rosané. Perdía Torres. Se viene Fernández. Otra vez la salida es Adrián Fornero. Walter Parodi. Otra vez Fornero. Lo marca Sebastián Cataño. Muy fuerte. Me parece que se va a ganar la primera amarilla del partido. Sebastián Cataño. Ahí lo llama. Ulises Menseguet. Se hace el sota mientras tanto. Ahí está. Va muy fuerte Cataño. Aunque me parece que toca la pelota. De todas maneras. Lo confirman ustedes de abajo si hubo amarilla. No, todavía no. Recién ahora lo llama Cataño. Y recién ahora le va a mostrar la tarjeta amarilla. Es el primer amonestado del partido. La peligrosidad. De Adrián Fornero. Como arma ofensiva. Ahí está una vez más. Lo que no hizo Talleres, por ejemplo, contra Chacarita. El pasado sábado, ¿no? Sí, fueran tantas las cosas que no hizo Talleres. El centro de Fernández. El cabezazo. Era del Pampa Rosané. Le queda Rodolfo Grayev. Ganeaba arriba otra vez Rosané. Completa Fornero. Le queda Fernández. Lo marca Leo Torres. Rebotaba la pelota en este jugador. Y el lateral ofensivo ahora es para Talleres. José Luis Fernández. Rechazó Torres. Completaba García casi 10 minutos de esta primera etapa en una producción de Cable Show Sport. A través de Videovisión. Talleres y Belgrano igualan 0 a 0. Se viene Oste. La hizo bien Oste. Una vez más la falta de Balarino. La segunda consecutiva y se gana también la tarjeta amarilla. Así es. La segunda del partido. Primera para un jugador de Talleres. Mario Alfonso Balarino. Y las dos veces que le tocó Roberto Oste. Que generó cuando menos inquietud en la defensa de Talleres. Tiene que salir mucho Balarino para tomarlo. A Roberto Oste lo hace a destiempo. Y por lo tanto ha quedado expuesto a estas faltas que le han posibilitado sobre los 10 minutos ya tener una tarjeta amarilla. Frente a la pelota Sebastián Catanio. Jugaron con Iri Barren. El pelotazo largo otra vez para Catanio. El centro de Sebastián. Atención que le quedó a Marcelo Flores. Sigue Flores. Quiso jugar con Mercado. Atención que se viene Daniel. Otro centro de Catanio. No se fue el peligro. No la sacan. Cabrera. En dos tiempos el arquero. Alvia Azul. No la sacaba nadie del área de Talleres. Ahí está otra vez la jugada. El cabezazo de Catanio. Le quedó a Oste. La contención posterior de Cabrera. Ya a esta altura creo que no quedan demasiadas dudas. Enrique Roberto Nieto ha trabajado en esta pretemporada. En jugadas con pelotas detenidas. Las dos las hizo con trabajo de pretemporada. Intentaba Fornero. Sale Sebastián Brusco. El pelotazo largo buscándolo. A Roberto Oste. Lo marcaba Mario Balarino. La pelota rebotaba en el río Cuartense. La salida es para el equipo Alvia Azul. ¿Algún movimiento en la zona del banco de los suplentes? Gabriel Ariel. No. En el banco de Talleres se sentó nuevamente el técnico Maldo Chiche Sosa. Y charla cada tanto con el ayudante de campo Rubén Causillas. Por el lado de Belgrano Nieto moviéndose un poco más. Ya un poquito más inquieto. Y también los jugadores han perdido un poco la línea que tenían al comienzo. Pero todo normal. Javier López. Le alcanza la pelota. A Víctor Hugo Delgado. Una posición diferente Gabriel Javier López jugando por el sector izquierdo, ¿no? Sí. No es la que viene habitualmente. Está en este momento Cristian García un poco más sobre la derecha. Y Delgado por el medio. El centro de Delgado lo quería buscar a Parodi. Hay imprecisiones en el comienzo del partido. La salida en este caso es para el equipo celeste. Ya la tiene César Lavarre. La imagen de Víctor Hugo Delgado, sí. Sí, recordamos Mariano que la ubicación de García como volante central la hizo recién en el partido frente a Chacarita Sosa. Y nos le dio muy buenos resultados. Recordemos que García como marcador central estaba rindiendo bastante bien en los últimos partidos. La pelota era para Diego Grayev. Le gana Kessman, Artime. La marca personal del delantero ser este. No puede. Delgado rebotaba la pelota en Leonardo Torres. Se lo ve más fuerte a Torres, ¿eh? Puede haber sido la pretemporada, algún trabajo de gimnasio también. Más armado. A propósito de Leo Torres, Nieto le decía que juega un poco más abierto hace instante. En otra función seguramente en este equipo de Belgrano porque está el goleador Roberto Oste. Seguramente un poco más retrasado como enganche Leo Torres. La tiene Nelson Rosané. Lo buscan precisamente a Roberto Oste. La pared era con Mercado. No había falta, dice Menseguet. La salida rápida de Cabrera. Con Cristian García, Diego Grayev. La marca de Ricardo Iribar en la falta también. Derex hombre de Estudiantes. El tiro libre para Talleres. El partido se ha caído ahora. Sí, de aquel comienzo inquietante por parte de Talleres y la respuesta de Belgrano. Ahora no hay dudas que es un partido de mitad de cancha. El pelotazo frontal de Valarino intenta Diego Grayev lo marca Iribar. Va a llegar Diego. Se fue esa pelota, dice el juez de línea. La salida le corresponde al equipo celeste. Que va a debutar cuando comience el torneo clausura de la Asociación del Fútbol Argentino. Enfrentando a Rosario Central en la primera fecha. Anticipando un poco este Belgrano versión 96. Lo que vos decías de Leo Torres. Además de la pré-temporada de Mina Clavero. Muy exigente que han hecho. Se va a ver un Belgrano con muy buen estado físico. Ya que a la vuelta de Mina Clavero realizaban todos los días doble turno. Por la mañana fútbol y por la tarde aparatos, pesas y gimnasia. En un gimnasio del centro de la ciudad. Por lo que el estado físico de los jugadores belgranos es realmente óptimo. La pelota era para Fernández. Ganaba Rosané. Leonardo Torres. No pudo. Adrián Fornero. Las indicaciones ahora de Osvalde Sosa. Sí, lo que le pide Fornero es que esté tranquilo. Que no se apure en el lateral cuando no hay compañeros ubicados para recibir el pase. Víctor Hugo Delgado. Se equivoca. Se le regaló a Rosané. Ganaba Mario Alfonso. Valarino. Hace lo propio Sebastián Brusco. Ese es el otro Sebastián que tiene Belgrano. Catanio. La apertura para Ricardo Iribarren. Otra vez Sebastián Catanio. Iribarren. Limpia la salida Belgrano con Adrián Ábalos. La pelota para Daniel Mercado. Le hicieron bien para Artín. El que rechazaba era Mario Alfonso Valarino. No se fue esa pelota. La tiene Cristian García. Víctor Hugo Delgado. La pelota con Parodi. Perdía frente a la marca de Adrián Ábalos. Le queda otra vez a Cristian García. El caño se lo comió Ábalos. La pelota ahora para el Cebolla Fernández. La pide Delgado. También Parodi. Pica Fornero. Se equivocó. Fernández se la tiró atrás. Propició el contragolpe de Belgrano. Se viene. Hoste sigue Roberto Picard. Tiene la hizo muy bien. El que se viene ahora es Mercado. El centro. Rechazaba Valarino. La salida ahora es para Talleres. Adrián Fornero es un volante más. La pelota para Walter Parodi. Tomás a Rostamé. El lateral es para el equipo de Talleres. ¿Cuántos se deben estar preguntando ahora qué pasaba si le pegaba directamente al arco? Es lo que casi todo el mundo pidió. El lateral es para el equipo de Azul. La aguanta Parodi. Más atrás para Delgado. La hicieron bien para Javier López. El pelotazo quería hacer para Diego Braillez. En posición adelantada. Toro Viejo. Cien años de buen vino. El tiro libre indirecto en este caso es para el equipo celeste. Imagen de Enrique Roberto Nieto. Más atrás el profe Rubén Fumero. Divide la pelota ahora César Lavarre. Lo busca Martíme. Ganaba Valarino. Completa Adrián Fornero. Se la regala Leo Torres. Se le fue la ferita Leonardo. El lateral va a ser para Talleres. Haría un justo fastidio por parte del técnico Roberto Nieto. ¿Sabés por qué? Estábamos en otra función con Leo más largo. Pero sí que estábamos adoptando un cambio. Así que no pudimos prestar atención. Lo que decía Ariel y Rodolfo Nieto. Que en la jugada anterior en esta no tiró el arco. Y cuando no tuvo que tirar en la otra jugada. Sí tiró. Fue muy evidente. Lo de Nieto. La imagen clarísima. Y hasta se le deyeron los labios. 17 minutos de esta primera etapa. Están igualando Talleres y Belgrano en el clásico mayor del fútbol cordobés. Ante una importantísima cantidad de gente. Se equivocó Talleres y Feo en la salida. La pelea a Artín. Y la perdía con García. Se viene Fernández. Walter Parodi. No pudo. Marcelo Flores. Se viene Parodi. Pica Delgado. También Diego Graiev. Sigue Parodi. La pelota para Fernández. Le hicieron muy bien otra vez para Parodi. Está habilitado Parodi. Habilitadísimo. Ninguna duda. Ninguna duda. Si bien la pelota era larga. Se las iba a tener que ingeniar. Aún así era absolutamente ilícita la posición de Parodi. ¿Cómo se llama el juez de línea de este sector? El que marca la defensa de Belgrano. Y el ataque de Talleres. Ahí está. Víctor Tomcovich. Perfectamente habilitado. Aquí estamos observando la repetición de la jugada. La salida. El tiro libre indirecto. Es para el equipo de Belgrano. César Lavarre divide la pelota. Ganaba Daniel Kessman. La pone otra vez Mercado. Atención que se viene Oste. Lo marca Balarino. La dejaron para Torre. La hizo bien. Torre penal. Que se levante. Dice el árbitro. Para verla varias veces. Esta jugada. Estaba muy cerca de cualquier manera el árbitro. Aquí está la repetición. A ver. La tira larga. Leo Torres. Me parece que le toca la pelota. Aquí está una vez más. Le toca la pelota a Mario Alfonso Balarino. No hay penal. Ahí está una vez más la jugada. A ver. Toca la pelota Balarino. Correcta la interpretación del árbitro. Que por otra parte estaba muy cerca. Sí. Aparte de típica jugada. Ahora viéndola ver. Detenidamente digo. Típica jugada de aquel que quiere forzar un penal. Sebastián Catanio. Mercado. 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 Ganaba Víctor Hugo Delgado. Tiene pase con Fernández. Se proyecta Fornero. Se viene Fernández. La pelota quiso ser para Diego Grayet. Quiso sorprender Fernández. Ganaba Daniel Mercado. Imprecisiones en los dos lados ahora. Los laterales para Talleres. Adrián Fornero. La pelota era para Diego Grayet. El lateral. Nuevamente para el equipo Albi Azul. Víctor Hugo Delgado. La pierde con Torres. El pelota es el largo para Oste. Lo agarraba. Lo tomaba. Rodolfo Grayet. Se iba solo Oste. Y va a ver amarilla. Le rompió la camiseta a Oste Rodolfo Grayet. Ahí está. La tarjeta amarilla entonces para Rodolfo Grayet. De esos jugadores que. Más allá de ser goleadores. Son aquellos que van forzando permanentemente. El error del rival. Segundo molestado en Talleres. ¿No Gaby? Sí. El anterior fue Mario Alfonso Valarino. El 3 y el 6. Se viene ahora Sebastián Catanio. El centro de Sebastián. Ganaba Valarino. Completa García. Lo buscaban. A Diego Grayet. Ya la tiene su hermano Rodolfo. El pelotazo largo buscándolo Diego. Es muy difícil así. Y Belgrano me da toda la impresión que está faltando final. Llega hasta ahí. Y le falta la explosión. Y quizás también la dinámica sobre el área rival. Un poco más prolijo quizás Belgrano en la llegada. Sobre todo aprovechando la anchura del campo de juego. El lateral ahora precisamente para el equipo que dirige Enrique Nieto para el conjunto celeste. Lo buscan a Oste. Lo marca Cristian García. Más atrás para Catanio. Ahora Daniel Mercado otra vez con Sebastián Catanio. Rechazaba García. Evidentemente que no logra tomarle el pulso al puesto de volante central el chico García. No, porque además Mariano en las prácticas normalmente nunca Cristian García se desempeña en ese puesto. El lateral es para Belgrano. Lo va a realizar Iribarren. Lo buscan a Oste en el centro de Iribarren al segundo palo. La va a buscar por el otro sector Leonardo Torres. Lo marca Fornero. Sigue Torres. Catanio más atrás para Marcelo Flores. Lo marca Parodi. Gana el balón Walter. Rápidamente para Diego Grayev. Lo marcaba Sebastián Brusco. Sigue Diego. Sigue Diego. Más atrás con Parodi. Otra vez con Grayev. Iba abajo Brusco. Hizo una de más Grayev. Tenía pase. El lateral ofensivo es para Talleres. Ahí estaba una vez más Brusco yendo al piso. Lo buscan a Parodi. Adrián Fornero en el centro. Se dejó anticipar Marcelo Flores. El pelotazo para Roberto Oste. Ganaba Rodolfo Grayev. Ya la tiene Roberto Cabrera. Se complicó el uno. Lo buscan ahora Javier López. Cristian García. No se encuentra Cristian. Rechazaba Marcelo Flores. El lateral es para Talleres. Cuando ahora imprecisiones. Exacto. Te iba a decir. El partido entró en un tono de imprecisiones. Ninguno de los dos es un claro dominador. El medio está acaparando el fútbol. El poco fútbol que se puede ver. Cuando el glú glú comienza. Desagotes la pureza. Escuche bien. La pureza. Es un partido sumamente parejo. Sin llegadas netas a los arcos. Solo deja la impresión de que Belgrano tiene dos delanteros importantes. El delantero más importante de Talleres se llama Fornero. Lo buscaban ahora Walter Farodi. Demasiada larga la sesión. Tiene notorios inconvenientes Talleres para progresar en ataque. Y que está muy confundido este chico García. Que está funcionando. Recién rechazó desesperadamente. Como lo que es. Como un sabero central. Este es el tema. Y Talleres sigue esperándolo a Delgado. No sé por qué. Me parece que en serio lo mandan a buscar a Dertizia. A propósito. ¿Cómo tomó la determinación del técnico Oscar Dertizia a Gabriel? Se lo veía mucho más tranquilo que otras veces. Lo que él repetía entre los periodistas y entre los hinchas que estaban en la cancha. Que él prefería jugar por los puntos. Y que hoy salga el equipo que va a jugar el próximo domingo sin él. Una salida elegante. Exactamente. Nadie quiere perderse el máximo clásico del fútbol cordobés. Más allá que no sea por los puntos. Y hablando un poco de Talleres. Cuando afecta el partido que se viene. Podemos decir que Diego Garay. Ya está casi totalmente recuperado de su lesión. Está entrenando haciendo fútbol por la mañana con el plantel. Y por la tarde en un gimnasio privado para recuperarse y ponerse a las órdenes de Sosa. La falta en perjuicio de Víctor Hugo Delgado. Ahí está una vez más. Entró fuerte abajo. Adrián Ábalos. El tiro libre es para el equipo Albi Azul. Osvaldo Sosa, el chiche prácticamente todo el partido parado. Sí, más de una vez se cruza para el terreno de Belgrano. Al terreno donde tiene que estar Enrique Roberto Nieto para darle indicaciones a sus dirigidos. Le va a entrar ese balón. Adrián Fornero. Está Kessman. Se quedó Balarino. Va Cristian García. El centro de Fornero. No la fue a buscar nadie. Qué manera de regalar una pelota, ¿no? La salida espera el equipo Celeste. Desde una posición similar se originó el gol de Talleres frente a Instituto. Exacto. Te iba a decir antes de la jugada. Seguramente Talleres lo debe extrañar a Viasoto en ese tipo de jugadas. A propósito del partido Belgrano Rosario Central. Vamos a decir que Spalina y Lencina no pueden jugar en esta primera fecha. Está en el banco de suplentes el Tano, ¿no? Sí. Ganaba Balarino. Le queda a Mercado Catanio. Lo marca Cristian García. El lateral ofensivo. Es para el conjunto Celeste. Lo va a realizar Ricardo I. Rivarre en la imagen de las tribunas. Como siempre que se enfrentan a Jerez y Belgrano prácticamente refleta. Catanio. Más atrás con Mercado. Rebotaba la pelota en Javier López. El lateral una vez más es para el equipo Celeste. Con respecto al público, no tengo dudas que vino más gente de la que muchos. Esperaban. Y de la que se temía hora, hora y media antes del comienzo del partido. Y se está escuchando el aliento del hinchado Celeste. Ganaba Rosané. Hay un jugador sentido ahora en Talleres, Gabriel. Sí, yo te confirmo quién es, Mariano. Se lo nota muy nervioso, Waldo Sosa. Sí, porque le preocupan los constantes errores de la defensa de Talleres. Y lo que le pide es tranquilidad a los hombres medios. Fernández y Galgado, básicamente, para que no se apuren. Que pongan la pelota contra el piso. Y generen fútbol, ya que son ellos los encargados de hacerlo. Sí, aparte Sosa es un gran entendedor de esto del fútbol. Y sabe la importancia radical de este partido para el equipo de Talleres. Dona Fif, la más exquisita empanada árabe. Dona Fif, Avenida Sabatini 2400, Avenida Carafa 2086. Decía lo que significa, Rodolfo, anímicamente. Porque esto puede repercutir en lo futbolístico para el equipo Albiazul. Teniendo en cuenta lo que viene, es decir, el partido frente al Mirante Brown. No sé hasta dónde podrá asimilar Talleres otra derrota. Y en este caso, frente al rival de toda la vida como es Belgrano. Sin dudas, un resultado aquí es determinante para cualquiera de las dos cosas. Aunque digan que esto es un amistoso cala hondo. Una seguidilla de derrotas y la última frente al clásico rival duele. Y una victoria cortando una racha de tantos años. Cambiando la imagen y de alguna manera dándole una alegría a la gente. Sin dudas que también repercute positivamente. Ahí lo llama el chiste Sosa, Malcebolla, José Luis Fernández. Aparte sería histórico una victoria de Talleres, ¿no? Digo por eso de la racha de 14 años. Mientras que Belgrano tiene un tiempo de recuperación. Para una eventual derrota. Aunque esto es relativo, sí. Te cuento Mariano que Osvaldo Sosa le dijo a la Tota Rossi. Que se prepare por las dudas. Porque el que está lesionado es Rodolfo Graiev. Y hablando con los jugadores de la semana. Con los jugadores de Talleres. Ellos eran conscientes. Son conscientes que este partido es clave. Para la parte anímica. Y ellos decían. Que en el caso de no conseguir un triunfo el próximo domingo. O de conseguir una derrota. Básicamente ellos prácticamente se olvidan de la punta del campeonato. La buena suerte. Kiosco, Quimiela, librería, textos primarios y secundarios. Avenida Sabatini, 1692. Un saludo al amigo Leandro Borzato. Con respecto al tema de los recambios. Lo confirmamos, Gabriel. Están permitidos cuatro jugadores de campo más el arquero. Sí, uno más que en los torneos de AFA. Cuatro y el arquero. Hablando de cambios, pero de camiseta. Están esperando para cambiarle la camiseta a Os. Que ya hicieron el segundo intento y no pueden hacerlo. Bueno, esperen. Se viene Adrián Ábalos. La tiene Sebastián Catanio. El cambio de frente ahora buscándolo. A Marcelo Flores. La pelota para Ricardo Iribarren. La falta del marcador celeste. El tiro libre y la salida es para el equipo. Alvia Azul. Ya la tiene Mario Alfonso. Balarino prácticamente 30 minutos. De este primer tiempo en una producción de Cable Show Sport. A través de Video Visión. Siguen igualando talleres y Belgrano 0 a 0. Enrique Nieto muy enfuscado con el trabajo que viene haciendo Iribarren. Ganaba Víctor Hugo Delgado. Le queda Javier López. Se muestra Fornero. La hizo bien Adrián. Se viene Fernández. Hay peligro. La pelota para Walter Parodi. Lo cierra Sebastián Brusco. Ganaba muy bien el 2. Sale rápidamente. El que rechaza ahora es Mario Alfonso Balarino. Oste. No pudo que Esman. La cubrió muy bien Oste. La pelota para Ricardo Iribarren. El cambio de frente buscándolo a Leonardo Torres. Le pone el cuerpo Adrián Fornero. El lateral va a ser para talleres. No ha gravitado todavía Leo Torres por su sector. Insinuó al comienzo. Ahora es simplemente uno más. Sin inquietar. Hablando básicamente de esta nueva posición en la que está ubicado. Ya está nuevamente con 11 talleres. Volvió Rodolfo Graiev. La tiene Adrián Fornero. Ganaba Sebastián Catanio. Muy activo. Número 8, Celeste. Otra vez Fornero. Ganaba arriba Nelson Rosané. No pudo Leonardo Torres. No se fue esa pelota, dice Tonkovich. Gana otra vez arriba Rosané. Le queda Adrián Fornero. Juega para Javier López. Ganaba Fornero. Lo marca Andoza Fornero. Pierde con Mercado. Propicia la reacción del equipo Celeste. Gana Cristian García. La deja salir Iribarren. Laterales para el equipo Celeste. Ganaba Rodolfo Graiev. Otra vez Iribarren. El caño quería ser de Javier López. Es interesante en Belgrano. Más allá de que no se trasunta. En sectores ofensivos. El recobre en sectores intermedios. En la mitad de la cancha. Ganaba Roberto Cabrera. Ya la tiene el uno. Va a salir el equipo. Albia Azul. Divide la pelota Cabrera. Ganaba Rosané. Hace lo propio Catanio. Hasta el momento un partido sin emociones. Están igualando Talleres y Belgrano 0 a 0. Había una falta en este caso de Javier López. Repetimos jugando por la izquierda en este caso. El volante por la derecha es José Luis Fernández. No podía Leo Torres. Había mano de Adrián Fornero. Dice que hay saque lateral. El árbitro. Urizen Menseguet. Hasta el momento. Y un desempeño correcto. Parodi. Fernández. La hicieron bien. La pelota otra vez para Parodi. Demasiado larga. Rechaza Rodolfo Grayev. Lo deja salir Walter Parodi. Y el lateral una vez más va a ser para el equipo Celeste. El problema de Rodolfo Grayev. Mariano fue un golpe en la pera. Lo hizo un apósito en ese sector totalmente recuperado. Nelson Rosané. El cambio de frente de Adrián Ávalos. Lo buscan a mercado. Lo marca Cristian García. Le va a ganar el 5. Gano Cristian. Más atrás con Cabrera. Divide la pelota el 1. Rechazaba Marcelo Flores. Un partido ahora. Es de malo a muy malo. Y esto se ha trasladado también a las tribunas. Porque hay un silencio llamativo. Sí. Sí. Al margen de ese minúsculo grupo en cada una de las hinchadas. Que siempre canta y canta. En general el estadio está viendo el partido con poco interés por lo que se ve en la cancha. El tiro libre es para Belgrano. El que ataca es el conjunto Celeste. Frente a la pelota Daniel Mercado. Tengamos en cuenta que Belgrano no lo tiene a Danilo Tocelo, ¿no? Un ejecutor habitual en este tipo de circunstancias. El centro de mercado al segundo palo. Atención que el peligro le pusieron. Gol. Gol. De Belgrano. Luis Fabián Artime. Belgrano uno. Taller es cero. Ahí está el centro. Al segundo palo de mercado la puso Ábalos. La tuvo que empujar Artime. Jugada preparada. Y el goleador Celeste que se hace presente en el marcador. Ahora Belgrano le gana a Talleres 1 a 0. Ahí está una vez más el gol. Una vez más la jugada. Había probado dos veces Belgrano con jugadas preparadas. Evidentemente aquí la combinación salió. Y Luis Fabián Artime puso el 1 a 0. Había hecho algo más Belgrano. Y decíamos que le faltaba definición. Le faltaba final. Y lo encontró. Con un goleador como lo es. Luis Fabián Artime. Sobre los 37 le está ganando Belgrano a Talleres 1 a 0 en el clásico mayor. La euforia está en la curva sur del Estadio Córdoba. La hizo bien Fornero. Había posición adelantada de paródice. Viene Walter al piso. Rosané. El tiro de esquina ahora es para Talleres. Que quiere el empate por arriba también el equipo albiasul. Y apareció lo de la paternidad por parte de la gente de Belgrano. Le va a entrar Fernández. El centro de Fernández. Le queda otra vez al Cebolla. Era Fornero. La salida va a ser para el elenco celeste. Ahí está la imagen del Chiche Sosa y de Rubén Cousillas. Ahora mucho más tranquilo el técnico albiasul. Cousillas es en el banco de Talleres el que anota todo lo que va pasando en el campo de juego con sus jugadores y el equipo rival. Ganaba arriba Javier López. Completaba Marcelo Flores. Pelean Fornero y Leonardo Torres. Un duelo muy particular. El de Adrián Fornero con Leonardo Torres. El tiro libre es para Belgrano. Ahora es una locura la gente de Belgrano en el estadio. Ahí estaba la falta de Adrián Fornero. Esto es lo que necesitaba el partido. Un gol. La activación de la gente. También gritan los de Belgrano. Responden los de Talleres. El pelotazo de Sebastián Brusco. Ganaba arriba Daniel Kessman. Atención que le hizo bien. Qué bien que le hizo a Artime. Está Luifa. Luifa. Gol. Gol. Gol de Belgrano. Otra vez el Luifa Artime. Belgrano ahora le gana a Talleres 2 a 0. Le gana a Balarino Artime. Se le escurre la pelota cabrera. Con turbulencia. Desprolijamente. Pero apareció Artime otra vez. Rodolfo. A lo Artime. Sin demasiada claridad. Pero efectivo a la hora de definir. Apareció dos veces el gran goleador. El que tanto ha esperado Belgrano. Allí está Caño. Se enreda con la pelota. Saca en muy pocos centímetros el sablazo. Cerquita de los pies de Cabrera. Está ganando Belgrano 2 a 0. Creo que lo mejor que le puede pasar a Talleres. Es que llegue el final del primer tiempo. Belgrano festeja con alegría su victoria. La devoción de la gente para con el ídolo. Para Luis Fabián Artime. Autor de los dos goles. Yo creo que la imagen de Cousillas lo dice todo. La preocupación también de Osvaldo Soso, obviamente. Mario Alfonso Valarino. Cristian García. Evidentemente y definitivamente García no se encuentra como número 5. El Luis Fabián Artime. La presencia implacable de un goleador de raza. Decíamos hace un instante. El partido parejo nos deja ver que Belgrano tiene dos atacantes importantes y Talleres. No lo tiene al menos en la cancha. No había tocado una pelota el Luis Fabián Artime. Las dos últimas que tocó fueron goles. Víctor, y me parece, aparece, digo, valga el juego de palabras, la falta de actitud nuevamente de Talleres. Esa que preocupó tanto en los últimos partidos, ¿no? Sí, por cierto. Pero digamos que esto le nace a Talleres de su delantera. De su tres cuartos de cancha. No retiene una pelota. Y la defensa es un frontón. Y frente a hombres como Artime y Oste no se pueden hacer estos regalos. Hay que ver cómo entraron Ábalos y Artime absolutamente en libertad en el primer gol. Hay que ver cómo gambeteó gente ante una defensa que quedaba clavada y estupefacta. Se vino gambeteando Artime. Y esto es casi ya increíble. Yo creo que la diferencia de actitud es válida como argumento para encontrarle razón a este 2 a 0. Pero hay un equipo que tiene ataque y otro equipo que no tiene ataque. Esa es la verdad futbolística de este partido. Y esto contagió a Talleres y se han ido cayendo algunos de sus chicos más jóvenes. En lo que el técnico descarga responsabilidades que debieran ser de los de Articia, de los Parodi, de los Delgado. Y no de los García ni de los Fernández. Se viene ahora Víctor Hugo Delgado. Intenta Talleres. Quiere pasar entre 3. Es muy difícil. El caño de López. La falta. El tiro libre para Talleres. Te cuento Mariano que está golpeado en la pierna izquierda. Cristian García se está preparando con la camiseta número 14, Marcelo Cuello. Que es volante central y que hasta el momento no se ha desempeñado en Talleres en ese sector. Ingresó dos veces y lo hizo como marcador de punta. Por el lado de Belgrano, rostros totalmente relajados. El centro de Valarino. La peinaron. La deja salir César Lavarre. Una vez más se ensaya la salida del equipo celeste. Que le gana 2 a 0 a Talleres. Con dos goles de Luis Fabián Artime. Ahí está la imagen de Marcelo Cuello. Ganaba arriba Fornero. Le queda Fernández. La presión de Belgrano da sus resultados. Ya la tiene otra vez Adrián Fornero. La falta era de Diego Grayev. La salida es para el conjunto celeste. Aparte me parece que hay una diferencia física en cuanto al ritmo. No mucho más rápido Belgrano que Talleres. Teniendo en cuenta que Talleres hace más de un mes que ya está en competencia franca. Y que Belgrano evidentemente ha sabido aprovechar. Esto ya no quedan dudas. Lo decimos recién. No gravitaba en la red. Ahora ya también sí lo hizo. La recuperación de la mitad de cancha de Belgrano. Hace varios partidos inclusive en el campeonato nacional B. que a Talleres se lo ve llamativamente lento. Ganaba Iribarren. Engancha ahora Rodolfo Grayev. Pierde 2 a 0. Talleres. Oste. La pelota era para Catanio. Se viene Mario Ballarino. La falta fue en perjuicio de Mario Ballarino. Sin embargo el que está sentido es un hombre de Belgrano. Sí, es Flores que está en el campo de juego me parece, Mariano. Ahí está una vez más. Sale jugando Mario Ballarino. Marcelo Ábalos era. La falta efectivamente era de Adrián Ábalos. Adrián Ábalos. Está en el flaco Cousillas. Y Osvaldo Sosa. El lateral en este caso es para Talleres. Adrián Fornero. Lo buscan a Walter Parodi. Se pasaba Fernández. Ganaba Parodi. La tenía Catanio. El lateral es para Belgrano. Tiempo cumplido ya aquí en el Estadio Córdoba. En una producción de Cable Show Sport. A través de Video Visión Belgrano le gana a Talleres 2 a 0. Ya la tiene César Orlando Lavarre. Marcelo Flores. No marcó descuento el árbitro, Gabriel, ¿no? No, todavía no marcó ningún descuento. Pero el tiempo ya está cumplido. Lo buscan a Luis Fabián Artime. La falta era del goleador celeste. El tiro libre es para Talleres. Se viene Cristian García. La pelota para Diego Grayev. De primera para Javier López. Rebotaba en última instancia en el jugador Albia Azul. Me parece que rendía mucho más por derecha Javier López, ¿eh? Sin duda, Mariano. Fue uno de los jugadores más regulares de Talleres en lo que va del torneo y en el torneo pasado. Javier López, pero jugando por derecha. Está experimentando por el momento Osvaldo Sosa. Ha tenido poco tiempo para conocer el plantel Albia Azul. Hasta el momento con pocos réditos, ¿no? Claro, pero Mariano, lo que Sosa dice también es que está experimentando y los está conociendo. Lo llama la atención porque cuando sumió Sosa, tuvo una reunión con el Cacho Taborda, donde uno cree que Taborda le habrá contado sobre cada jugador y en qué puesto se puede desempeñar con mayor facilidad. Aún así, uno piensa que en lo que está seguro uno no debería tocar demasiado, ¿no? El caso de López o el caso de Cristian García en defensa. Eran jugadores que estaban rindiendo, no digo en un 100%, pero tenían buenos rendimientos casi en cada uno de los partidos. López ha finalizado la primera etapa. Belgrano le está ganando 2 a 0 a Talleres en el clásico mayor del fútbol cordobés. Usted lo está observando por videovisión a través de una producción de Cable Show Sport. Los goles del equipo celeste Luis Fabián Artime. En dos ocasiones se retiran los protagonistas. A ver si podemos dialogar, Ariel. Estamos intentándolo. Con el goleador celeste. Con el Luis Martime. ¿En un clásico no es todos los días? A mi señora que está en la platea y a toda esta gente que es espectacular, que va a aguantar. Y que va Belgrano a seguirlo porque Belgrano tiene que ir a sentir. Era la palabra del goleador, muy contento, muy feliz, Luis Fabián Artime. Luis Artime, que le dedica a su gente. Luis Artime y la gente. Un romance que ya tiene forma de clásico en el fútbol de Córdoba. Y creo que al cabo es la diferencia de este primer tiempo, ¿no? Un partido muy parejo. Hasta que aparece de pronto Artime, que no había tenido un comportamiento relevante. Me había gustado mucho más el lute hoste, por lo mucho que lo había hecho trabajar a Mario Baralino, de la defensa de talleres, en esos cruces, desde el centro hacia la derecha. Pero está escrito que estos clásicos tienen una paternidad de Belgrano y también de Luis Fabián Artime. En la primera aparición cobró, en la segunda otra vez. Yo creo que un gran delantero marca la diferencia. Pero además de eso, ha habido una solvencia en el medio campo de Belgrano que no la ha mostrado talleres. Por eso es que se está preparando ya el cambio de otro joven elemento que irá al lugar del número 5 de talleres. Cuello. Se está preparando el pibe Cuello para reemplazar al pibe García, que ha sido incinerado en dos partidos. En donde le han puesto el equipo de talleres al hombro a un pibe que venía jugando más o menos bien de zaguero central. Belgrano y talleres. En un partido parejo, la diferencia es Luis Fabián Artime. El comentario de estos primeros 45 de Víctor Luisuela. La pausa y después sí, estaremos compartiendo usted y nosotros a través de Videovisión el segundo tiempo de talleres y Belgrano. En este lugar, con nuevos amigos, tecnología y excelentes docentes, podés saber más. En plazo del número 5, Cristian García. Rodolfo, por el lado de Belgrano sin cambios y vamos a tener la palabra ahora de Enrique Roberto Nieto. Enrique, bueno, quisiéramos que hagas un balance este primer tiempo. Bueno, no estoy conforme del todo, a la margen del resultado te hablo, ¿no? El resultado por supuesto que sí, porque los favores. Pero creo que Belgrano puede dar mucho más, mucho más de lo que dio hoy. Por lo que venimos trabajando, por lo que he visto en estos tres partidos importantes en Buenos Aires, ¿no? Yo creo que Belgrano en este segundo tiempo puede dar más. Este no es un clásico por un torneo oficial, es un amistoso. ¿Tiene el mismo valor para vos? Para mí sí. Nosotros queremos ganar, es un clásico y no hay amistoso que vayga, ¿no? Bueno, por lo menos de esa manera pienso yo en mis jugadores. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, así escuchábamos al técnico y el análisis de Enrique Roberto Nieto. Aprovechamos ahora, presentamos el segundo tiempo y después los últimos conceptos de Víctor Rizuela. Presenta el segundo tiempo Walter Mayorista. Colosinas y artículos para kioscos. Avenida Revolución de Mayo 1638. Se vino el clásico nuevamente a la cancha, Belgrano sin cambio. Pareció que entraba Ruiz Díaz, pero finalmente el técnico dijo no. Solamente entró Cuello en lugar de García, el pibe que se quedará muy amargado en los vestuarios seguramente por haber aceptado jugar de lo que no debe jugar. Pero me parece que va a ocupar una plaza diferente, Fornero, en Talleres. ¿O es que Talleres va a jugar con tres defensores? No, va Cuello. Cuello por García el único cambio. Ahora, yo creo que al equipo de Talleres está faltando urgente un gol. Y si tiene un goleador que se llama Ruiz Díaz y lo deja en el banco, es otro de los errores computables para explicar por qué está ganando Belgrano por 2 a 0. ¿Por qué? Porque Talleres no tiene gol, no tiene delanteros en cancha. Si, llama la atención el ingreso de Rossi en lugar de Fernández, ¿no? Habrá que ver cuál va a ser el movimiento táctico del equipo de Biazul. Claro, es probable que Rossi lo reemplace por lesión. Estaba lastimado el ayer. Ahora sí entendemos, seguramente Rodolfo Grayev. ¿Por quién fue el cambio de Rossi primero? A ver. Sí, finalmente fue por Fernández. Lo que pasa es que Grayev está ahora en la punta derecha. Ya vamos a preguntarle al médico qué es lo que tuvo Fernández, qué es lo que se motivó la salida del mismo. Seguramente Adrián Fornero va a pasar como volante por la derecha o por la izquierda. Uno nunca sabe. Ya está todo dispuesto para que comiencen a jugar los últimos 45 minutos. Talleres y Belgrano. Frente de la pelota Víctor Hugo Delgado y Walter Parodi. Vamos a ver cómo se para Talleres en el campo de juego con estas dos variantes. Movió Delgado. Ya están jugando en una producción de Cable Show Sport a través de Videovisión Belgrano 2 Talleres 0. Diego Grayev. No se fue esa pelota. El juez de línea tiene la bandera levantada. El lateral va a ser para Belgrano. Ganaba Balarino. La tiene Marcelo Cuello más atrás para Balarino. No podía Javier López. La falta era de Sebastián Catani. El tiro libre y la salida. Es para el equipo Albia Azul. Fornero está jugando de 8. Cuello. La pelota para Rodolfo Grayev. Se viene Talleres. Jugaron con Diego. Otra vez se equivoca Diego. El equipo inofensivo prácticamente Talleres. El lateral es para el equipo Albia Azul. Reacomodamos Mariano. Talleres está jugando con 3 en el fondo. Con Diazotto como libero. Por izquierda Rossi. Balarino como libero. Balarino por izquierda Rossi. Con Fornero como 8. Y Kessman por derecha. El lateral una vez más. Es para el equipo Albia Azul. La imagen de Fernando Clemens. Y también de Juan Carlos Ruiz Díaz. El que sale jugando ahora es Ricardo Iribarren. Marcelo Flores que no pudo. Presiona Talleres. Pierde 2 a 0. Y uno se pregunta Mariano si la táctica de Chiche Sosa es empezar a cambiar del medio hacia adelante. Porque introdujo los cambios en el sector intermedio. Y se guarda lo que todos están criticando. Esto que estamos diciendo de los delanteros que no generan peligro. De los delanteros que a diferencia de Belgrano no han arrimado riesgo. Se viene ahora José María Rossi. Le hizo bien Rossi la falta. Atención que le dé ventaja. No la dio Ulises Menseguet. El que se gana la tarjeta amarilla es Ricardo Iribarren. Sí, la segunda del partido para un jugador de Belgrano. Antes había sido el número 8 Cataneo. Marcelo Flores me parece que es. El amonestado en el conjunto celeste. El 6. El 6. Ahí está una vez más la jugada de José María Rossi. Y la falta muy fuerte. De Marcelo Flores. Quiere el descuento rápidamente Talleres. Frente a la pelota Víctor Hugo Delgado. Va Kessman también balarino. Intenta Fornero. La tocaron atrás para Cuello. Le va a quedar a José María Rossi. El disparo no se fue el peligro. Atención que se viene Adrián Fornero. El centro rebotaba. Con un jugador celeste. Se pide en penal. Los jugadores de Talleres. El juez del niño dijo corner. Ahí está la jugada. Se tira Sebastián Brusco. A ver. No. La pelota le rebota en el pie. Y también. Efectivamente pega en la mano sin ninguna intención. El rebote es en segunda instancia. La mano es en segunda instancia. Pega en la pierna de Brusco. Y sale despedida hacia la mano. No hay intención. Es la interpretación del árbitro. De Sebastián Brusco. Fue el centro ahora de Fornero. El cabezazo. Rechazando de Artime. Atención que se resbala Marcelo Cuello. Se viene Belgrano. La falta fue de Oste. De Cuello a Oste la falta. Ahí está. Se cayó Marcelo Cuello. Lo presionaba en mercado. Lo tomaba el volante central. El tiro libre ahora es para el equipo celeste. No hubo amonestación. Lo está llamando el árbitro Ulises Menseguet. A Marcelo Cuello. Y también. Está hablando ahí está. La amarilla es para Marcelo Cuello por la falta. Y en cualquier momento se puede ganar la amonestación. Víctor Udo Delgado. Porque está hablando constantemente con el árbitro. Muy enojado por la falta que le cobró recién al volante de Taquerés. Es que la imagen dejó ver. Que fue bastante menos de lo que mostró. Simplemente lo toma. De. El pantalón corto. El jugador de Talleres no fue tanto como dejaba ver la imagen de Roberto Oste. Marcelo Flores. Lo buscan a Oste. Lo marca Kessman. Y va abajo Daniel. No se fue esa pelota. Sale jugando con Marcelo Cuello. El pelotazo largo. Era para Diego Graiev. Ganaba Marcelo Flores. Sigue Marcelo. Perdía con José María Rossi. La falta ahora de Rossi. Dice que sigue Menseguet. El lateral ofensivo es para Belgrano. Le deja su lugar Marcelo Flores. Ahí lo tomaba. La falta fue clara. Sí, lo tomó de la camiseta. De Rossi. Ya la tiene Ricardo Iribarren. Lo buscan a Roberto Oste. Lo marca Kessman. Intenta Mercado. Le queda a Daniel. No pudo. Kessman en el centro. El cabezazo. De Artime. Está donde deben estar los goleadores. Le quedó alta. La gana Mercado. Por derecha el centro. Casi cayendo. Casi bajando. Artime. Conecta por arriba del travesante. Increíble. Cómo pierden la pelota en defensa de los jugadores de Talleres. Viniti, Lencinas, Antoni y Espalina están haciendo ejercicios precompetitivos. Marcelo Cuello. Javier López. José María Rossi. Se complica. Lo marca Oste. Sale Rossi ahora. El pelotazo largo. Tratándolo de encontrar a Diego Grayev. Ganaba Marcelo Flores. Rebotaba en Javier López. El lateral va a ser para Belgrano. Es muy buena la presión de Belgrano. No puede salir Talleres. Lo buscan a Mercado. Lo tomaba. Rossi. Dice que siga Menseguet. Ahí está una vez más. La falta de Rossi. Él lo tomaba. A Mercado. No le está cobrando nada ahora a Mercado el árbitro. Dividida la pelota Cabrera. Gana arriba Ábalos. La dejaba pasar Rossi. Le queda a Mario Alfonso Ballarino. Gana otra vez Ábalos. Precisiones ahora. En ambos equipos. La salida es para Talleres. Que pierde 2 a 0. Un detalle organizativo, Mariano Rodolfo. Para que nadie tenga ventaja. En el primer tiempo se jugaron con las pelotas que utiliza normalmente Belgrano en el torneo de primera. En el segundo se utilizan los futbolos con los que se juegan en el Nacional B. Cada vez son más las cosas que usted hace con su tarjeta naranja. La tiene Víctor Hugo Delgado. Perdía con Ábalos. Que bajo está Delgado. Marcelo Cuello. Se venía Diego Graiev. La falta. Era de Nelson Rosa. En el tiro libre. Para Talleres. Rápidamente lo hicieron. Para Walter Parodi. El centro de Parodi. Le queda a Fornero. La falta de ideas en Talleres. En ataques claras. La salida en este caso es para Belgrano. Será el momento quizás de alguno de estos dos. O quizás de los dos. Es lo que ya muchos pretenden. Muchos de aquellos hinchas que se ven de fondo. Los hinchas albiazules. Están esperando que Clemens. Y Ruiz Díaz quizás sean la solución. Ganaba arriba Mercado. Cuello. Cambia de frente buscándolo a Rodolfo Graiev. Lo marca Artime. Ganaba el goleador. Catanio. Leonardo Torres. Otra vez Catanio. Más atrás para Rosané. El pelotazo largo buscándolo a Leonardo Torres. Lo marca Ballarino. Le ponía el cuerpo. El 6. El lateral defensivo es para Talleres. Lateral dice el árbitro Menseguet. Ahí está una vez más. Más atrás dice ahora el árbitro. Lo buscaban a Walter Parodi. Se lee a Leo Torres. El lateral es para Talleres. Más atrás para Víctor Hugo Delgado. No puede Delgado. Perdía con Torres. Se tiró una patada Delgado recién a Torres. Está muy nervioso Delgado Mariano. Seguramente producto de su bajo nivel de juego. Cuando las cosas no te salen. Y veía a uno mirando las tribunas. Es como que mucho más ansiedad por parte de la gente de Belgrano. Tanto en Popular como en Platea Descubiertas. Y en Platea Cubiertas. No hay duda que es mucho más la convocatoria de Belgrano. Que la de Talleres. Influye el momento deportivo de Talleres. Y también la ansiedad. Quizás por ver a este Belgrano versión 96. Se venía Víctor Hugo Delgado. No pudo con dos jugadores. La cubre el Pampa Rosané. A ver qué dice el árbitro. Falta. En este caso de Delgado la salida es para Belgrano. Toro Viejo. Cien años de buen vino. El pelotazo cruzado de Brusco. No había falta a Artime. Increíble los inconvenientes en defensa de Talleres. Un pelotazo. Prácticamente desde la línea de fondo. Casi deja a un hombre celeste mano a mano con Cabrera. Se va a venir a la cancha Fernando Clemens. Ya lo llamó Sosa para darle las últimas indicaciones. Ganaba arriba Rosané. Laterales para Talleres. Lo hacen rápidamente para Walter Parodi. Lo marcan dos. Ganaba Brusco. Le queda otra vez a Fornero. Parodi. Otra vez Fornero. Gana ahora Roberto Oste. Más atrás con Brusco. Laterales para el equipo. Al de Azul. Marcelo Cuello. Sigue Marcelo. Perdía con Torres. El lateral una vez más es para Talleres. Que pierde 2 a 0. Intenta descontar a Iván Ruiz Díaz y Clement. Se viene Cuello. La falta desde atrás. Era de Rosané. Tiro libre es para Talleres. Va con lo que tiene el equipo al de Azul. Fijate vos quién genera la falta. Número 3. Le va a entrar ese valor a Adrián Fornero. Vaquesman está. Balarino busca Javier López. También Víctor Hugo Delgado. Quiere el descuento por arriba. El centro de Fornero. La peinó Catanio. El cabezazo. De Brusco al Horner. Tiro de esquina para Talleres. Cuando se van a producir las dos últimas variantes en el equipo que dirige Osvalda Sosa. Gabriel. Sí. Van a ingresar con la camiseta 15. Fernando Clemens. Con la 16. Juan Carlos Rudi. Se retiran con la 7. Walter Parodi. Y con la 4. Adrián Fornero. Muy bien. Ya se produjeron entonces. Lo de Fornero casi que no se entiende, ¿no? Quizás para preservarlo teniendo en cuenta el partido el próximo sábado o domingo frente al Mirante Brown. El centro, qué mal que le pegó, ¿eh? ¿Quién fue? Javier López. No se fue esa pelota. Atención, qué peligro. La puso Brusco. Otra vez en el córner. Después averiguó Gabriel porque se tomaba el muslo. Ahí estamos viendo. Sí, tiene un tirón en la cara posterior del muslo derecho producto de un golpe en el primer tiempo. Por eso fue retirado Adrián Fornero. Le va a pegar ahora Clemens en centro. Intentaba Kessman. Le queda otra vez a Clemens. Rebotaba en la cabeza. De Leo Torres. Rossi. Rodolfo Graiev. Sigue Rodolfo. Lo marca Oste. En el centro de Rodolfo Graiev. Atención, qué peligro. Ingresaba Ruiz Díaz. Ya la tiene César Lavarre que prácticamente no ha tenido trabajo en este partido. Un espectador de lujo. El rostro distendido y no tanto. De Enrique Roberto Nieto que sabe que Belgrano tiene un año duro por delante. Es una buena manera de comenzarlo aquí en Córdoba. Se venía Clemens. Ganaba Ábalos. Rossi. Rebotaba la pelota en Artisme. El lateral es para Talleres. Que ya ha realizado los cuatro cambios que estipula el reglamento de este partido. ¿No, Gabriel? Sí, ya entraron Rossi, Cuello, Clemens y Ruiz Díaz. Se viene Víctor Hugo Delgado. Sigue Delgado. Perdía con Brusco. Ya la tiene Ábalos. La pelota de Mercado buscándolo a Oste. Kesman más atrás con Cabrera. Otra vez Kesman. La perdía Kesman la falta de Leo Torres. La mano. Cuando comienzan a realizar también el calentamiento precompetitivo los hombres de Belgrano. Ariel. Y hace un rato ya que lo estaban haciendo. Ahora unos cinco minutos que empezaron con los ejercicios. El pelotazo largo buscándolo ahora. ¿A quién? A Rodolfo Graiev. La tiró demasiado larga. La imagen de Delgado. Sincapaz Talleres de generar tan solo una situación de riesgo. Eso es preocupante, crítico diría yo. Y quizás suene un tanto reiterativo. Pero es muy bueno el quite. La recuperación. La presión que ejerce el medio campo de Belgrano. Es un jugador Rodolfo que pasa un poco desapercibido. Pero es un poco el funcionamiento de ese medio campo que es Adrián Ábalos. Sí, de esos que no lucen. También es importante el funcionamiento de Sebastián Cataño. Intenta Ruiz Díaz. Fabricó un lateral. Ahí está la imagen de la encina. De Marcelo Santoni. De Cristian Binetti. Del Tano Juan. Es Palina. La falta ahora es para Talleres. Intenta por arriba el equipo al Biasur. Le va a entrar ese balón. Fernando Clemens. Espera que lleguen sus compañeros Clemens. El centro buscándolo a Daniel Kessman. Le queda por el otro sector a Rodolfo Graiev. Más atrás para Marcelo Cuello. Otro centro. Ganaba arriba Flores. Se viene ahora Sebastián Cataño. Ese es Daniel Mercado. Adrián Ábalos. El cambio para el Pampa Rosané. Se viene Nelson. Lo buscaban Artime. Ganaba Valarino. Otra vez Rosané. El centro buscándolo a Oste. Está habilitado Artime. La marca de Valarino. Se venía Rossi. No hay mano. La falta desde atrás ahora. Es del Luis Artime. Ahí está. A ver si hay mano. Toquen la mano la pelota. No sé la intencionalidad. De José María Rossi. Pero la mano existe. Lo buscan ahora Ruiz Díaz. Lo marca Rosané. La falta en perjuicio. Nunca son buenas las leyes de compensación. Pero sucedió algo similar con Brusco. En esta quizás. La pelota fue más directa. En la de Brusco rebotó en la pierna. Pero en situaciones casi similares. El centro ahora buscándolo arriba. Diego Graiev. Luchaba con Mercado. La falta era del atacante de Talleres. El tiro libre y la salida es para Belgrano. Ariel, después nos recordás quiénes son los dos jugadores de Belgrano que no van a poder estar en el debut. En la primera fecha con Central. Es Palina y Lencina. Los dos están en el banco, ¿no? Sí, señor. Cuando el glu-glu comienza. Desagotes la pureza. Escuche bien. La pureza. La pureza. La busca a Leo Torres. Se le fue a Diego Graiev. Se ganaba posteriormente Diego con falta. Dice el árbitro. El tiro libre para Belgrano. Se enoja. Uno de los mellizos. La imagen de los jugadores que están realizando el calentamiento. Atención que se viene. Torres Cabrera. Sorprendió Belgrano con la pelota detenida. Y no es la primera vez que lo hace, ¿no? Hay una bulia general en talleres. Es que cuesta creer que el equipo que está perdiendo, que está cayendo 2 a 0 y que necesita otro resultado, sea el que menos intenta. La pelota era de Delgado para Oste. Cortaba Balarino. El cambio de frente buscándolo a Diego Graiev. La hizo bien Diego. No pudo ir y barrense. Viene Diego. No pica nadie. Sigue Diego. El centro. Lo cerraba Artime. Yo te diría que si en algún momento se puede ver lo que es la hinchada de talleres, la muestra, la popular, la que grita, la que alienta, la que nunca se calla, es la imagen de este talleres. Cuello. Ahí está, ¿eh? Esa es la imagen de la tribuna popular de talleres. Todo una postal, ¿eh? Delgado. Más atrás para Marcelo Cuello. El cambio de frente buscándolo a Rossi. Ganaba José María. El lateral va a ser para Belgrano. Y me parece que se lesionó. Iribarren hizo señas al banco. Con una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. Últimas indicaciones de Nieto para Binetti. Seguramente lo va a reemplazar Iribar. La más exquisita empanada árabe. Dona FIF. Avenida Sabatini 2400. Avenida Calafa 2086. Ahora sí se va a producir la variante en Belgrano, Ariel. Así es. Efectivamente sale Iribarren. Y entra Christian Binetti. Va a realizar el lateral Binetti. Ahí se retira Ricardo Iribarren. Ya la tiene César Lavarre. Lo va a apurar ahora Juan Carlos Ruiz Díaz. Divide la pelota Lavarre. Lo van a buscar a Oste. Ganaba Daniel Kesman arriba. Le queda Javier López. Nuevamente en su función como volante por la derecha. Artime. El taco era para Torres. Ganaba Kesman el lateral va a ser para Talleres. Que pierde 2 a 0 frente a Belgrano. La imagen de los piratas ahora en la curva sur del Estadio Córdoba. Sí, ahora creo que la imagen de ambas hinchadas es la imagen de lo que se ve en la cancha. Pierde otra pelota delgado Iván. La falta de Kesman. Ese es el problema en Talleres. Los volantes no aguantan la pelota y los defensores tienen que salir a destiempo. Y generalmente incurren en estas faltas. Lo decíamos recién. Es muy bueno lo de Belgrano recuperando. Es muy pobre también lo de Talleres. En la creación y en la retención de la pelota. Daniel Mercado. La pelota para Sebastián Cataño. Otra vez Mercado. La pelota para Leonardo Torres. La deja salir Kesman ahora. La salida es para Talleres. Toda la preocupación Mariano para Sosa y Cousillas. Que prácticamente no han dado indicaciones en lo que va de jugado el segundo tiempo. Están los dos sentados en el banco de suplentes observando el partido. Que se hace la imagen también de Talleres. La de Ovaldo Sosa. Se viene Ruiz Díaz. Atención que hay peligro. Sigue Ruiz Díaz. El disparo. Por lo menos alguien de Talleres le pateó la barre. No deja de ser un mérito ya. La buena suerte. Kiosco Quini en la librería. Textos primarios y secundarios. Avenida Sabatini 1692. Propósito un saludo para el amigo Borsato. Ahí de la buena suerte. Se viene Rossi. El lateral es para el equipo. Albi Azul. Marcelo Cuello. La pelota. La gana Roberto Oste. Se viene Catanio. Víctor Hugo Delgado. La falta era de Ábalos. Y no lo ha dejado mover a Víctor Hugo Delgado. Y uno casi que empieza a entender este planteo. En Belgrano que está ganando 12-0. Que no necesita mucho más para irse contento, feliz. Y Talleres que tendría que salir a buscarlo y no lo hace. Se venía Rodolfo Graiev. La falta. Era de Adrián Ábalos. El tiro libre es para Talleres. Ahí estaba otra vez la falta. Del ex hombre de Talleres. El centro ahora de Valarino. Le queda a Clemens. La imagen de la impotencia de Talleres. Le pegan todos a cualquier lado. La salida va a ser para Belgrano. Ya la tiene César Lavarre. Decía Gabriel que una imagen es la actitud de Osvaldo Sosa. En la primera etapa cuando el partido estaba igualado. Se paraba. Daba constantes indicaciones. Ahora que pierde. Prácticamente sentado. En el banco conjuntamente con Cousillas. Sin dar indicación alguna. Sí. Parece como si no encontrara la respuesta. Como si no tuviera que decirle al equipo. Para levantarlo. Gana Babinetti. El pelotazo de Oste buscándolo a Mercado. Lo marca Rossi. Ahora sí hay falta. Dice Menseguet. El tiro libre. Ahí está una vez más la falta de Rossi. Es para el equipo de Belgrano. Que busca definir el partido por arriba. Así llegó el primero de Artime. Van Flores y Brusco. Se quedan Binetti y Rosane. Le va a entrar Mercado. Que le pega muy bien a la pelota. El centro de Mercado. Rechazaba. Primero va Larino. Le queda Catanio. Rebota la pelota. El Marcelo Cuello. El que ganaba era Rossané. Kesman. Rossi. Otra vez para Kesman. Víctor Hugo Delgado. La pelota para Marcelo Cuello. Otra vez con Delgado. Ruiz Díaz. Perdía con Mercado. Le hicieron muy bien para Catanio. Oste. No podía. Valarino. Javier López. El tiro libre. Es para Talleres. Se viene. José María Rossi. No pudo Binetti. Sigue Rossi. La hizo bien Rossi. La pelota al medio para Javier López. Se muestra Robolfo Graiev. Javier López. Se fue cerca. El disparo de Javier López. La primera situación que quizás haya generado Talleres en todo el partido. Este derechazo de Javier López. Se prepara el ingreso de Sebastián Lencina. En el grano. Que no puede menos que ponerse contento por Talleres, digo. De haber generado pasados largos minutos del segundo tiempo en la primera situación. Primer pelotazo largo. Se viene Oste. Sigue Oste. La falta de Kenhan. El tiro libre para Belgrano. Una de las cosas importantes que mostró Belgrano, ¿no? Oste. Todo inteligente. Ahora sí se va a producir Ariel la variante Melgrano. Así es. Se retira con la número 10. Daniel Mercado. Y va a ingresar Sebastián Lencina con la número 14. Tiene que salga. Ahí está la imagen del C. Valencina. Recién lo expresaba Ariel. No va a poder estar en el primer partido frente a Rosario Central, Lencina. Un jugador que fue titular indiscutido en el pasado certamen en Pedrano, Lencina. Compartiendo la función de volante central con Catania. Uno para recuperar Lencina. El otro para distribuir Sebastián Catania. Frente a la pelota ahora el Luis Fartime. También Marcelo Flores. Está Oste en el área. Va Adrián Ávalos. Se animará directo al arco. Marcelo Flores va. Flores por arriba del travesaño. La salida va a ser para Talleres. Ahí regresa Marcelo Flores. Otrora capitán del equipo celeste. Últimas indicaciones de Nieto ahora para Gustavo Espalina. Otro que no va a estar. Igual que Catania. Y hay que sumar, lo decíamos en el primer tiempo, a Danilo Tocelo. Que tuvo un encontronazo y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Que va a tener para un mes de recuperación luego de la operación que sufrió en la cara. Sí. Tocelo se presionó en un partido frente a Huracán. Con otro ex jugador de Belgrano, ¿no? Con el Betito Fernández. Sí, así es. Y esa fue la preocupación de Nieto luego de Valor de Buenos Aires. Ya que lo tenía como titular para el torneo que comienza el 10 de marzo. Y se va a venir la gran ovación ahora, Mariano. Así es, se retira en este cambio con la número 9, Luis Fabián Artime. Y va a ingresar, como decíamos recién, con la 16, Gustavo Espalina. Seguramente se va a caer el estadio, o por lo menos una parte del sector sur, cuando se retire el autor de los dos goles de este partido. Luis Fabián Artime, cuello. Javier López, no pudo, Ábalos. La pelota le queda a Rodolfo Graiev. Se viene ahora Víctor Hugo Delgado, lápiz de Diego Graiev. El pelotazo largo para Diego Graiev. Es increíble que Talleres a lo largo de este partido no haya sido capaz de generar tan solo una situación de riesgo. de tres cuartos de cancha en adelante. Y si no lo cambia en Artime, me parece que se lo hubiera expulsado antes, porque se tomó a golpe de puño con un jugador de Talleres recién en el costado de las plateas bajas. ¿Con quién fue, Gabriel? Yo te confirmo quién es el jugador, porque me parece que con Valarino. A ver, ahí está. Le entra duro abajo. Me parece que fue Kesman que le entró duro. Sí, es Kesman. Sí, nosotros estamos muy lejos de esa posición. No, no, la imagen es clara. Porque no solo que entra abajo Kesman, sino cuando se está intentando recuperar. Y Fabián, Artime lo toma del cuello y gira sobre su pie derecho, Artime. Y sí, efectivamente, hubo un golpe de puño. Sí, le pega primero Kesman y de aso es... Sí, sí, es así. Le responde Artime. Se va a retirar Artime. Escucha. ¡Escucha! Todavía no lo hace Artime. No pudo Rossi. Le queda la encina. Sigue Sebastián. Lo marcan dos. Pone fuerte la encina. Dice que no hay falta el árbitro. El lateral va a ser para Talleres. Ahora sí se va a retirar el goleador y el ídolo celeste. El idilio del goleador y su gente. Artime que aparte siempre le hace goles a Talleres. Y eso es muy importante en el sentir de la gente. Creo que es el cuarto que le hace, teniendo en cuenta cotejos oficiales y amistosos Artime. Para un goleador siempre es importante marcar mucho más en un cláster. Rossi. Lo marca Catanio. No puede salir Talleres. Sigue Rossi. Ponía ahora. Cristian Minetti. Javier López. No se fue Artime todavía. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que lo tomaba desde atrás en este caso Leo Torres. Le hicieron cambiar el calzado al Tano Spalina por el tipo de tapones que tiene. Fueron recién al vestuario a buscar los botines de recambio para que puedan ingresar al campo después. La amarilla entonces para Leo Torres el tiro libre. Ahora es para Talleres. Intenta por arriba con lo que tiene y con lo que puede el equipo de Azul. Ahí está la imagen de Spalina. ¿De quién fue la determinación de los botines? Del juez de línea junto con el árbitro. Le pegó. Atención al arco Lavarre. Rechazaba el número uno. Se viene ahora Belgrano. Con Leo Torres. Había una falta. El tiro libre y la salida para el equipo celeste. Ahí estaba el remate de Fernando Clemens. No quiso inconvenientes. Lavarre amortiguó esa pelota con los puños. Últimas indicaciones de Nieto para Marcelo Santoni. Segunda, digo, que uno puede contabilizar desde lejos. Así ha llegado Talleres. No generó nunca jugadas colectivas que los pongan en situación de gol. Le quedó la pelota a Torres. Se viene Leo. Sigue Torres desde el centro de Torres. En el lengua la traba. Salía Balarino ahora. Con Javier López. Rechazaba a Sebastián Brusco. Intenta Ábalos. No podía cuello. Sí, Clemens. El perotazo largo. Era para Diego Graiev el lateral. Ahora va a ser para Talleres. Cuando ahora sí, por fin, la tercera es la vencida. Se va a retirar Luis Fabián Artime. Ganaba Flores. Le queda a Delgado la pelota para Ruiz Díaz. Se viene Juan Carlos. No pudo. Con la marca personal de Marcelo Flores. La salida va a ser para el equipo celeste. ¿Va el cambio? Sí, ahora sí. Por fin. Mientras tanto, se prepara Marcelo Santoni y va a salir Leo Torres. El árbitro le pide a Spalina que le muestre nuevamente los botines para ver si realmente se los cambió. El problema eran los tapones de aluminio. Ya está en el campo de juego entonces. Otro goleador celeste, el tanito Spalina. Sale Lavarre. Rossi que no pudo con Spalina. Se viene Marcelo Cuello. Ganaba Cristian Binetti. El lateral va a ser para Talleres. Que pierde 2 a 0. Catanio. Poste. Lencina toca Belgrano ahora el centro. Lo buscaban a Torres arriba. Sale Talleres por el otro sector con Daniel Martín Quezmán. Ganaba Torres. Que me parece que ha tenido una función más de contención que de creación Torres en este partido. Sobre todo cuando jugaba Fornero tratando de impedir las proyecciones. Del marcador volante al Biazul. Delgado que se caía. Jugaba con Marcelo Cuello. Pero si podés, Ariel, se ha quedado el Bifa en el banco. Si podemos, quizás, adelantar algo, algún concepto del goleador de esta noche. La gente se retira de Talleres, ¿eh? ¿Cuándo se va a producir la última variante en el equipo celeste, Ariel? Así es, se va a producir la última variante, como vos lo decías. Con el 11 se retira Torres. Ingresa con la 15. Santoni, Marcelo. Bueno, se produce de esta manera otro regreso al primer equipo celeste. Dale con el Bifa. Estamos con el Bifa Artime. Bueno, el Bifa, una excelente noche. Sí, la verdad que hacer dos goles en el Clásico no es de todos los días. Y bueno, gracias a Dios, soy un tipo con suerte. La ovación de la gente, ¿a quién le dedican los goles? No, fundamentalmente a toda esta gente que es una cosa espectacular. Se viene Oste, atención, qué peligro. Oste, Cabrera, perdón, Ariel. Que ha venido a ver hoy Belgrano. Y este es el apoyo que vamos a tener todos los domingos. Espero que la gente venga todos los domingos porque nos vamos a una final todos los domingos. Gracias, Luján. Gracias. La palabra del goleador, la picó Oste, la hizo muy bien. Respondió en este caso Cabrera. Estaba el tercero para Belgrano. Ha sido realmente bueno lo de Oste, ¿eh? Santoni, la tiene Marcelo. La hizo bien Marcelo, el centro de Santoni. Rechazaba Balarino. La deja salir del lateral, va a ser para Belgrano que ahora sí se florea, ¿eh? Y por suerte para Talleres, Mariano, uno de los pocos jugadores que mantiene regularidad en el equipo es el arquero Roberto Pablo Cabrera. Ya la tiene Cristian Binetti. Y el lateral centro, el cabezazo. Fue de Marcelo Flores, la salida es para Talleres. Lo buscan a Ruiz Díaz, muy solo. Lo marca Rosané. Ganaba Catanio, el lateral va a ser para Talleres. Víctor Hugo Delgado. Lo buscan a Ruiz Díaz. El pelotazo inocente frontal, con el cual Talleres no ha podido generar nada trascendente en ataque cuando observamos la imagen de Osvaldo Sosa. Sí, Sosa que no da indicaciones, Cousillas, que no anota casi todo un documento, ¿no? Toda una postal de este Talleres que ni en la cancha ni fuera de ella parece encontrar las respuestas futbolísticas, ¿no? Rosy, Javier López. Lo tomaban a Clemens, dice que sigue a Menseguet. Marcelo Santoni. Sebastián Catanio. Otro de los puntos altos en el rendimiento de Belgrano Sebastián Catanio. Ya la tiene Roberto Pablo Cabrera. Ganaba Cristian Vinetti. Se viene Fernando Clemens. La pelota ahora. Para Diego Graiev, que no la pudo dominar. Equipo inofensivo en ataque Talleres, ¿eh? Y no le sale una. Prosigue la racha. Otro partido más a favor de Belgrano. Le está ganando 2 a 0. Gol es convertido por Luis Fabián Artime. En la primera etapa, Catanio. No podía, cuello. El lateral va a ser una vez más para Belgrano. Como usted está observando esta nueva victoria de Belgrano en una producción de Cable Show Sport a través de videovisión. La fiesta está en el sector sur del estadio. La gente de Talleres se va retirando paulatinamente de este estadio. Pero habrá que ver cómo asimila anímicamente esta derrota, ¿no? Frente al rival de toda la vida. ¿Qué uno se equivoca, Víctor, si dice que a Belgrano le alcanzó con apretar en un par de minutos para quedarse con un nuevo clásico? Pero habría que agregar que Belgrano tuvo con qué. Talleres aún dominando. Talleres aún dominando. No pudo llegar nunca a inquietar a la barre. Esta es la diferencia. Y ahora la gente de Belgrano que le recuerda los años, que son 14 más exactamente, en los cuales Talleres no le ha podido ganar a Belgrano ni competencias oficiales ni amistosas, ¿eh? Difícil de encontrar a nivel nacional e internacional que un equipo tradicional, rival de toda la vida, no le pueda ganar a otro, ¿no? Y han pasado jugadores distintos y técnicos diferentes, de ambos clubes, digo. Y aún así nunca han podido. Si uno toma los partidos como Boca-River, Rosario Central-Nubels, Colón-Unión, Gimnasio Estudiantes, Racing Independiente, los clásicos tradicionales es muy raro encontrar que un equipo tarde tanto tiempo, 14 años, y ganarle a otro. Dar vuelta la historia, ¿sí? Si bien en el balance general hay una clara supremacía de Talleres en los enfrentamientos frente a Belgrano, ¿no? Clarísimo. Digo, a favor del equipo de Talleres. Sin dudas, sin dudas. Y hoy, en esta noche de febrero, prolonga esa paternidad que tanto está festejando la gente de Belgrano. Y por el lado de Belgrano podemos agregar que el técnico Enrique Roberto Nieto pretende que después del clásico, antes del partido frente a Rosario Central, jugar por lo menos dos amistosos más con equipos de primera. Y recién ahí, él dice que va a estar listo para la competencia oficial. Yo me animo a decir ya que no creo que haya segundo clásico, ¿no? El cambio de frente, buscándolo ahora. A Binetti que se equivoca, se la regala a Diego Graiev. Se viene ahora Fernando Clement. Sigue Fernando. La marca de la encina. El tiro libre es para Talleres. Marcelo Cuello. Mario Ballarino. Alarga para Daniel Martín Kessman. Se viene Talleres. Sigue Kessman. La pelota para López. La falta. De Santoni en perjuicio de Kessman. El tiro libre para Talleres. Intenta sobre el final descontar. Ahí estaba la falta de Santoni. El equipo Albi Azul por arriba. Va Ballarino. También Kessman. Era para Marilla, ¿eh? Lo bajó sin pelota. Le va a entrar a ese balón. Fernando Clemens. El centro de Clemens. Al segundo palo. Ganaba arriba en este caso. Cristian Binetti. El tiro de esquina es para Talleres. Va otra vez Fernando Clemens. Ahí está el centro. Que va a realizar Clemens. ¿A quién aguardan? Están esperando que de la tribuna popular que ocupa la gente de Talleres terminen de arrojar bombitas de agua que caen además de bombitas de agua algunos proyectiles, algunas piedras que ponen en riesgo a los jugadores que están en el área de Belgrano. Una lástima, ¿no? Que semejante fiesta que se vea empañada por estos hechos de violencia que nada contribuye a paliar en este caso la crisis que está viviendo el equipo albiazul que es futbolística, que es anímica y que los hinchas debieran ayudar a revertir pero de otra manera no exteriorizando estos hechos de violencia que nada contribuyen para paliar este déficit muy pronunciado, muy preocupante que tiene el equipo albiazul. Sin ninguna duda. Y algo que caracterizó siempre a Córdoba más allá de que sus equipos ocupen lugares en la punta de la tabla o en los finales ascensos o descensos fue la tranquilidad y la normalidad en cualquier clásico cualquier partido que se juega en Córdoba siempre las parcialidades han respetado mutuamente y casi nunca ha habido problema entre ellas. Es que no hay duda lo único que tiene que hacer la gente es alentar lo único que tiene que hacer la gente es apoyar a su equipo porque no tengo dudas los proyectiles estaban cayendo sobre el área en un corner en favor de talleres en el área donde había jugadores de su propio equipo uno no sabe cómo interpretar no entiende demasiado la actitud de algunos hinchas de talleres que no tengan duda no le hacen nada bien no lo ayudan absolutamente en nada para pasar este difícil momento la policía que está de alguna manera la policía eso te iba a decir la policía por ahora lo único que hace es retirarse del lugar no toma ninguna medida se está retirando para proteger los físicos de ellos pero hasta el momento la gente en carrera de la seguridad no ha decidido tomar ninguna medida contra estas agresiones del hinchado de talleres y queda realmente muy poco es una pena quedaban muy pocos minutos era una historia que estaba casi definida no merecía realmente una fiesta tener este este final que se anticipa aparentemente esperemos que reine la calma y que esto pueda terminar como empezó con una fiesta donde uno ganó y donde el otro perdió pero es un encuentro deportivo y nada más ¿cuánto tiempo faltaba Gabriel para finalizar el partido? faltaban dos minutos Mariano en este momento el comisario Gómez encargado de la seguridad y del operativo llama a los efectivos que están con los escudos y con las escopetas en lanzagases yo creo que lo mejor que le podría pasar el partido es que el árbitro Ulises Monseguet lo dé por finalizado así los jugadores se retiran y la gente puede comenzar a retirarse antes que comience la represión policial de cualquier manera es una lástima el epílogo que ha tenido una verdadera fiesta del fútbol con un triunfo justo del equipo de Belgrano con una supremacía futbolística física táctica talleres volvió a repetir las carencias que viene demostrando el largo del torneo nacional B carencias anímicas que repercuten indefectiblemente en lo futbolístico es una lástima y un partido de estas características que históricamente han tenido un desarrollo normal como lo decía recién Gabriel finalicen de esta manera es que no hay motivos tampoco porque si uno lo encuentra en lo deportivo fue claro quien tuvo las oportunidades quien las generó y quien las concretó uno podría quizás entender aunque jamás se entiende en este tipo de actitudes en partidos definidos por alguna situación polémica esto uno si quiere leerlo quizás entre línea y como te decía hace un rato había jugadores de talleres dentro del área era una situación en favor de su propio equipo por eso uno quizás se entiende que han encontrado la manera de manifestar su descontento me parece que se equivoca y feo la gente de talleres porque creo que de otra forma se puede también hacer sentir lo que uno está lo que uno le está pasando por dentro ahí está el árbitro Ulises Menseguet Mariano lo llama al técnico de Balcán Enrique Roberto Nieto junto con la gente organizadores y lo llama también a Sosa seguramente le va a comunicar que va a dar oportunidad al partido si la hinchada no termina con esta presión había tenido un incorrecto desempeño el árbitro Menseguet en este partido es un compromiso de todos tratar de erradicar la violencia cuando lamentablemente ahora hay refrigas y revueltas en el sector albiazul el que está bajando hacia la popular de talleres la guardia de infantería terminó el partido Mariano el árbitro dice que terminó el partido algunos jugadores de talleres les piden que lo siga pero lo cierto es que en este momento ya se hace imposible continuar porque la policía ha ingresado a la tribuna popular para comenzar con la represión pero lo cierto es que los hinchas que no quieren problemas se han retirado de la tribuna quedan solamente unos pocos molestos que son los que iniciaron el problema pero disculpame pero me parece que la actitud de la policía una vez más es absurda porque en vez de prevenir actúa como un factor de propagación de más violencia hasta ahora simplemente ha asumido una actitud pasiva Mariano no, ha habido ya disparos Mariano Rodolfo te parece seguimos hablando un poco de fútbol estamos con uno de esos jugadores que como decíamos no lucen pero como ha crecido Adrián como ha quitado en el mediocampo de esto hablo con Adrián Ávalo muy buenas noches bueno el jugador está trabajando por esto nosotros estamos trabajando con esto el técnico nos está encalcando de que Belgrano tiene que jugar así porque la situación así lo otorga no es cierto y bueno brindarle un triunfo a la gente que como se ve esa popularidad completa y bueno te da ganas de jugar y brindarle todo no es cierto a pesar que a veces las cosas no salen y bueno ahora tratamos de brindarle el triunfo que bueno nos sirve para empezar el campeonato con todas las ondas positivas bueno muchas gracias felicitaciones Adrián andas a festejar con tu tribuna y felicitaciones por el triunfo bueno ya te tengo muy agradecido este triunfo se lo debo con mi papá que seguro que está bien gracias era la palabra el número 5 de Belgrano mientras la gente de Belgrano festeja con su tribuna en la tribuna del Vida Azul ustedes ven lo que pasa si son dos realidades absolutamente distintas un momento que la gente de Talleres ha decidido exteriorizar manifestando inclusive contra sus propios jugadores ahora esto que empezó como una fiesta termina siendo algo desnaturalizado por la gente de Barrio Jardín del otro lado se vive la otra cara la alegría el festejo la dedicatoria de los jugadores hacia su público la ofrenda de un clásico más ganado ganado en la cancha y eso no tengan ninguna duda estamos llegando a la finalización de una nueva transmisión producida por Cable Show Sport a través de Videovisión fue triunfo de Belgrano en el clásico mayor del fútbol cordobés 2 a 0 lamentablemente